La directiva nos comentaba las prioridades, por supuesto les preguntamos por las prioridades y lo más urgente que es necesario en el campo. Como sabéis, toda la parte del campo de tierra ya se ha mejorado, se ha reestructurado, es una realidad y ahora la prioridad es el césped del terreno de juego natural, del primer campo. Me gusta a mí llamarlo así, el primer campo. El primer campo lo vamos a hacer lo que haya que hacer en el césped y habrá que cambiarlo y prepararlo para la próxima temporada. Y en cuanto esta temporada termine, pues tenemos que meterle mano a ese césped para dejarlo preparado para la próxima. Es que ahí hay un problema y es que todo el basamento del césped no drena bien porque precisamente está muy comprimida todo el relleno que lleva debajo para que drene, pues está tan comprimida, lleva tanto tiempo que lógicamente ya el agua no la chupa, sencillamente no traga agua y hay que eliminar ahí una capa importante de tierra que está petrificada precisamente por el paso del tiempo y que requiere, porque cambiar el césped sin hacer eso sería tirar el dinero. Y eso es lo que encarece un poco más, claro, porque prácticamente 40 o 50 centímetros de tierra hay que mover ahí en el sedimento lo que es el basamento que hay debajo del manto verde. Pero que lo vamos a hacer, que no hay ninguna duda y esa va a ser la prioridad. Y si tenemos que acometer la entrada, lo de las taquillas un poco más tarde, pues la cuestión de estética se va a esperar por esa necesidad y en aras de tener el complejo de linarejos en condiciones de campo, de juego, de terreno de juego, que es básico, como es natural y lógicamente la grada también, que los espectadores nos importan. Pero parece que teniendo el apoyo del otro campo parece que lo que sugieren es un césped natural. Si haciendo o no se haciendo tenemos que hacerlo porque es que aquello, y lo ven todos los aficionados, como no drena, como debe, tiene que drenar el campo y no se puede practicar enseguida, pues lo vamos a machacar. Entonces hay que hacerlo. Bueno, subamos o no subamos. Yo es que prefiero pensar que vamos a subir. ¿Cómo no vamos a subir después de la marcha que llevamos? No lo sé. Está claro que no nos vamos a ir a ningún sitio. Entonces, en ese sentido, en aquel momento, la afición, todo el mundo pretendía, pero claro, para tener más campos. Es que cuando se habló de aquel proyecto es para que iba a haber tres o cuatro campos, ya que hace un nuevo complejo y porque había unas condiciones en aquel momento económicas y del mercado inmobiliario y todas esas cuestiones que podían hacer posible eso, el traslado o la permuta de ese espacio por otro para tener más instalaciones, más cantidad de instalaciones. Y en lugar de tener dos campos como tenemos ahí, pues tener un mínimo de tres o cuatro con las otras modalidades de fútbol. ¿Me explico? Entonces, ahora ya ni es aconsejable. Yo creo que es de sentido común lo que se está haciendo. Y yo creo que es lo que piensa la mayoría de la afición y de cualquiera que… Ahora mismo es que además es impensable. Es que nadie entraría en esa… De hecho, acordaros que se hizo el concurso aquel y nadie entró. Gracias. 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 Gracias.